Hola, mi nombre es Mariano Real y te doy la bienvenida a este vídeo en el que te vamos a presentar el diseño inicial que hemos hecho para el aula del futuro del CES de Sevilla. Observamos en esta vista 2D las distintas zonas, presenta, interactúa, desarrolla, explora, investiga y crea y si accedemos desde la puerta principal pues entramos primero en la zona interactúa, observamos la distribución de inmobiliario que hemos pensado, si seguimos avanzando más adelante hacia el centro de la sala observamos la zona explora, aquí en rojo la zona desarrolla y al fondo la zona presenta dotada con un panel digital de 85 pulgadas. Si seguimos avanzando en el recorrido por el aula, aquí a la izquierda observamos la zona investiga y al fondo en verde observamos la zona crea. Aquí tenemos una visión general del aula y aquí observamos que dos de sus laterales dan hacia el exterior del edificio y el aula está dotada con dos enormes ventanales que proporcionan abundante de luz natural al aula. Música 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 Música